Alemania ya registra más de 10.000 muertos por COVID-19. El país europeo superó el sábado el umbral simbólico, lo que llevó a la canciller Angela Merkel a pedir a sus conciudadanos quedarse en casa lo más posible para frenar los contagios. No estamos indefensos frente al virus. Nuestras acciones determinan la fuerza y la velocidad a la que se esparce. Y lo imperativo para todos es reducir el contacto, ver a menos gente. Si todos nos atenemos a ello, haremos frente al enorme desafío que nos plantea este virus. Alemania, que hasta ahora había sorteado con buen balance la pandemia, registra desde hace semanas, como el resto de Europa, un fuerte aumento de los contagios de coronavirus. Ante el rebrote epidémico, las autoridades han endurecido las medidas contra la pandemia, como la prohibición de aglomeraciones de personas, confinamientos localizados y el uso obligatorio de mascarilla en calles muy frecuentadas de Berlín. Creo que es bueno. Pienso que antes no había el suficiente control necesario. Creo que con la situación actual, con 14 mil nuevos casos esta mañana, esto se justifica. En tanto, Francia superó el millón de casos desde el inicio de la pandemia, por lo que se extendió el toque de queda nocturno. La situación también se agrava en Europa del Este, con nuevas medidas para detener los contagios en países como Polonia, Eslovaquia y República Checa. En toda Europa ya se han registrado más de 8 millones 200 mil casos y más de 258 mil personas han muerto por el coronavirus en el continente.